Se acerca el invierno, las temperaturas empiezan a bajar, cada vez está más cruel para algunos y sobre todo en los barrios más vulnerables de la ciudad está pegando y es una demanda bastante grande de todos los vecinos que nos están solicitando de alguna forma abrigo, en este caso fraza, ya que muchas veces se complica para poder comprarla, para poder acceder a una y para poder, por ejemplo, la calefacción, poder comprar una garrafa para calefaccionarse. La idea surge desde los mismos vecinos, la misma demanda de los vecinos, que nosotros, en este caso como federación universitaria y con otras organizaciones vecinales, centros culturales, centros comunitarios, decidimos tomarla y empezar a trabajarla y la idea sería que durante todo el invierno, no pusimos fecha límite, pero durante todo el invierno puedan estar receptando en los diferentes lugares, frazadas y así también ropa de abrigo, que también siempre es fundamental, si bien la campaña se basa en frazadas, la ropa de abrigo sobre todo también va a servir. ¿Y aquí en la universidad dónde se reciben las colaboraciones? En la universidad se van a recibir en las dependencias que manejamos como federación universitaria, en la federación universitaria, en el Centro Estudiantes de Ciencias Humanas, en el Centro Estudiantes de Ciencias Ingeniería, en el Centro Estudiantes de Veterinaria, en el Centro Estudiantes de Ciencias y en el Centro Estudiantes de Ciencias Económicas. Y después, bueno, la idea sería llevarlos a los barrios y que, bueno, con los vecinos ya tenemos una base de datos que podamos estar dándolo a medida que vayan llegando. ¿Incluso han estado articulando con el Consejo Social de la Universidad? Sí, la idea también de trabajar con el Consejo Social es porque también nosotros necesitamos, como federación, tener una mayor articulación con toda la sociedad, con todos los actores. Es por eso que se decide llamar a Estefa desde el Consejo Social y empezar a trabajarlo en conjunto.